Espera, voy a permear el de arriba El de arriba El de arriba ¿Está quemando el chico? No No hace falta energía de chico Madre Esa de mi rana El juego sin competitivo estaría muerto desde hace un tiempo Yo creo que hay mucha más gente que no le interesa el competitivo Que le interesaría un juego más casual rollo Fortnite Que la gente que le interesa el competi Lo que sabes que Ubi se empeña porque es lo que da billetes Yo lo he visto Joder, chaval, vaya un sistema dado Es real a banco en estas cosas O sea que es eso Es que no, es que no, es que no Ya te digo, yo he hablado con jugadores competitivos Y dicen eso, dicen Es muy frustrante, pues eso, estar entrenando para que luego Pues pierdas por un fallo del juego Que tú entrenas en Valorant y no pierdas por un fallo del juego Tú juegas, entrenas en CSGO Y no pierdas por un fallo del juego Pero no por un agente externo A todo lo tuyo A todo lo que llevas entrenando meses Que es lo que me parece ridículo este juego Bueno, rector A ver, están droneando garaje Sí, pero está el dock y yo estoy muy low Dile que te culo Si, está en segunda de Catwalk Voy a subir Abajo de garaje, abajo de garaje En todo el medio No, no, abajo en plan normal No en fos Nada, 20 segundos No, 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 no No, no, no lo llevo No lo llevo Cáncer he vuelvo a buscar, ahí Me surda Vamos Capri ¿Qué? Como ha matado Se habrá tirado, ¿o no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me abrió y no me enteré. No sé, no me enteré de nada. Últimamente en este juego me he... Me plantaron al lado y no me enteré, no me enteré de nada, tío. Eh, Juan no me ha pasado. Pass room mute. Eh, Dog wasn't... Sí, clas. You're dead. You're dead. Ok, un-open. I'm dead. Wild Kitchen, what the fuck are you doing? Están matando a los bombers, máquina. Que hay 800. Si, 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 Stankage está metido en cerdos. F***ing idiot, tú has nate, idiot. Muerta. Tú puedes abrir la hatch de... La otra la puedes abrir. ¿Dónde está el Sedax? ¿Afora? Thunder está en la bomba. ¿Puedes scan? ¡Scan, scan! ¡Scan! ¡Ey, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡F***ing! ¡F***ing! ¡No! Se ha peirado. Ya, insulto. Pero... Pero es que es... Ahora que lo pienso, ¿por qué coño estáis yendo a por ese pavo, tío? Estamos yendo a por el Sedax. Yo sé, Sedax está en cocina, en plan. No hay nada. No hay nada. Es que esta piña no trae eléctrico ni conecta ni hace nada. Hay uno en garaje ya, lol. Si tu bridge es una planta libre, bro. Vete al bridge, vete al bridge. Está en garaje. Ni siquiera hay conexión ni nada. Vale, que bridgeo yo. Joder, tío. Es que ha puto retrasado mental, colega. ¿Quién coño te ha comprado el puto juego? Es diamante, dice. Pavo en otras. Si, diamante. Diamante en mis cojones. Claro, si. Ya tengo aquí un pavo que me va a tirar del todo. Es que... No hay nada que me va a tirar del todo. No hay nada. 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 Es que no se que, ya paso de jugar este juego con Viris ya, se acabo, esta ya es la última partida del juego, osea ya abandoné el solo Q Pues abandono ahora el duo Q y el trio Q, yo no juego a este juego si no somos 4 Me puto niego a jugar a ese, tío Tengo un puto dron, oh no, esta horrible Si el problema va a ser, voy a tener que entrar por ahí Sería cruzado, pero bueno, que ping llevas 20 Behind the bomb Yo, 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 yo can not justify, you can not justify a Ivana pushing instead of reaching, anyways Secure the area, keep the bombs protected It's absurd Light show running Me tenia doble, capitán Es que me, que me cuentes, puta misa, tío Que una Ivana no tiene que estar puseando, puto garaje corriendo, tío Que tiene que estar viendo al puto wall abrir, tío Que es que eso, eso, joder, eso los ha bastado en puto plata, tío Que coño me estás, puto, contando, colega Es que de verdad, tengo que estar aguantando unas gilipolleces, tío En un elo tan alto Que yo no entiendo nada, eh Es que no entiendo nada Es que esta peña está en platino Es que no tiene puto sentido, tío O sea, que se mueran cuatro puseando frags por ahí No hay Breacher, pues ok Pero que me esté intentando decir que la Ivana Que no, que tengo que abrir yo Que puta mierda, tío Que yo me he cogido al Maverick para quitar los putos bandits No para abrir la puta pared Que no puedo abrirla sola Joder Putos imbéciles, tronco Esto está a los cojones ya de jugar con putos guiris, eh Noob, 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 noob Noob, noob, noob Noob, noob, noob It's on site, fucking noob Joder, que duro, tú Puta dureza corporal, tío Pero tiene la peña. A ojo de garaje. Sí. Él está muerto. Visos. Visos. Ventana, ¿no? Que madre P. Le va a piquear con un hilito de vida, míralo. Ya, don't pick, don't pick. Ah, bueno, no, nada, nada. No, sí, sí, sí. Con un hilito de vida. O sea, esta te la vas a tener que hacer sola. Está en la ventana justo. Sí. Mira su cámara, a ver si está adelantado en ventana. Es que no lo veo muy bien. ¿Dónde está? Sé que está afuera, pero no sé dónde. Sí, está justo en la ventana. Para info. Con gente que solo quiere jugar, bro. Ya, tío. Ya están abajo. Están russeando. Ah, no, que ha sido el respawn de estos. No, no, no. Eso sí en blue. Se han metido ya. Tiene pinta. En blue. Se han metido ya. Tiene pinta. Buena. Nice. Main. Top main, top main. Milsas. Milsas, Milsas. Milsas, Milsas. Hijo de puta. Ya bajarás. Arriba. Bueno, main below cuando estés. Blue, blue, blue. Hijo de blue. Blue stairs, blue stairs. Blue stairs, dice. Alguien con 200 de pin. Necesito a mi equipo. Si pira, yo me piro. Main stairs, blue stairs. Puscando blue, puscando blue. 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 Aquí está. Main stairs. Joder, ten. La mata. Si. La ha hecho para ir. Tiene que frenarse. Va a matar la zona. 2 encashe. 2 encashe. Esta peña no va a la brecha. 2 encashe. Esta peña no va a la brecha. 2 encashe. 2 encashe. 2 encashe. Esta peña no va a la brecha. 2 encashe. 2 encashe. Server, dice. Onside, creo que ha dicho. Onside. 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 Muerta. No voy a instalar. Fuera, fuera. Outside. Sopi, sopi. Lass. Windu, windu. Tiro derecha. Windu, windu, windu. Muerta. Goplin. Defuse. Increible que estamos remontando esto, tío. No hay nada de crédito. Lo que esta. Una de crédito. No hay nada de crédito. Fira, si. Esta está. Esta. 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 No me lo creo, no puede ser Un flash, un flash Un blue y van ¿Puedes mirar la cámara de 90? Vale, ahí no hay main Uno en main Uno en bomba ya ¡Sí! Main door ¿Dónde la ha matado? Está en main Tengo la zona y se ha chopado el este Stop, stop, stop No puedo abrir No puedo abrir No puedo abrir No puedo abrir Está abriendo Sí, te lo está diciendo P.G. le ha muteado Claro A mí me ha pegado a roja A fondo, mira, me ha matado Nice Nice ¿He caído o en restes? No, está este ya adentro Ahí está en red Uno en red Uno en top de la desk En money Esto se mete Se detectó en un scan aquí No Uses online Y activos No El Dok en roja Descubre 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 No, 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 no Descubre 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 Lesion Miguel No descubre Descubre ¿Defusing? Playtime, playtime ¿Defusing? Ya estoy, ya estoy Coño, muérete, tío. Chotentas balas Estoy hecho back ¿Cómo para abrir...? ¿Cómo, cómo happen? Tengo uno en bar P2 o un Kitchen ¿Estoy en Jaka? Tiene uno injuriado Tengo que aprovechar Main está abajo de Main ya Joder Está cortando, tío. Hijo de puta ¿Por qué estás haciendo esto? Blu, blu, chicos Mata de esa blu Sí, uno en blu Mata de esa blu Tiene uno en blu Tiene uno en blu Tiene uno en blu Tiene uno en blu Kinder Pulse Voy con Def Joder, tío. Qué partida, ¿eh? Me voy con Def Bueno, ha mejorado Sí, tío, tío. Un video de mi ¡Suscríbete!